Bueno, vamos a darle inicio al foro Violencia contra la mujer, retos y desafíos que está en este ciclo de foros que hemos venido desarrollando Este es ya el cuarto foro que se realiza El primer foro tendría que ver con la ley antibloqueo el segundo trató el tema del voto nulo luego vimos el tema del salario y en esta oportunidad nos vamos a ir con la violencia contra la mujer, retos y desafíos Como les dije al principio, yo soy Guirmely Villalobos soy de Marea Socialista y en este foro vamos a tener a Celeste Fierro que es referente nacional del MST Movimiento Socialista de los Trabajadores y de Juntas y a la Izquierda en Argentina y a Zuleika Matamoros que van a ser las exponentes, Zuleika es integrante de Marea Socialista y promotora de Juntas y a la Izquierda en Venezuela Estas ponencias van a tener un tiempo de 20 minutos cada una luego vamos a ir con el derecho de palabra con 3 minutos para cada uno para que podamos administrar bien los tiempos, las recomendaciones Mientras estemos en las ponencias, por favor, vamos a mantener cerrados los micrófonos y desactivamos el video que tenga el video solamente las ponentes en ese momento y cualquier observación lo podemos ir haciendo por el chat Entonces vamos a empezar con Celeste Fierro como les dije, referente nacional del MST Movimiento Socialista de los Trabajadores y de Juntas y a la Izquierda en Argentina Celeste, buenas tardes Bueno, buenas tardes Antes que nada saludarlas y saludarlos y para mí es muy importante y estoy muy agradecida de que me hayan invitado a participar de uno de estos encuentros en el marco de los foros que vienen realizando ¿Empezamos directamente, Zule? ¿O quieren presentar a Zule en vieso derecho? Perfecto Bueno, gracias Wirmelis Un gusto también y agradecer a todas y todos los compañeros de Marea Socialista A mí me parecía importante charlábamos con Zuleik un poco antes en los días previos para poder plantear un poco la situación en la que estamos hoy discutiendo sobre violencia de género violencia hacia las mujeres porque me parece que es clave entender que estamos viviendo un nuevo momento estamos viviendo una situación muy distinta hace varios años atrás que a pesar que las organizaciones de mujeres las organizaciones revolucionarias también veníamos tomando el tema peleando por los derechos de las mujeres de las disidencias hoy estamos en un momento completamente distinto a nivel mundial por supuesto con sus desigualdades y todo pero porque nosotros entendemos que estamos atravesando una nueva ola del movimiento de mujeres feminista y disidente a nivel internacional y para poder explicar esta nueva ola creo que es clave centrarnos en que desde hace décadas ya estamos atravesando una profunda crisis capitalista que no es solamente económica y que ha venido a intentar por supuesto como hacen siempre los distintos sectores de los gobiernos de la burguesía los distintos grandes empresarios y grupos económicos intentando que las crisis la paguemos los trabajadores las trabajadoras los sectores populares desde hace un tiempo importante están empezando a recortar y atacar absolutamente todos nuestros derechos nuestros derechos laborales nuestros derechos sociales nuestros derechos ambientales por eso avanza el extractivismo en todas partes y también nuestros derechos de género y me parece importante esto porque se da en un momento donde muchas de estas luchas que nosotros damos son justamente como una respuesta a este intento de recortarnos derechos permanentemente entonces vemos como se sale con mucha fuerza a movilizarse de los distintos sectores justamente para enfrentar esta situación de querer quitarnos los derechos que hemos conquistado a fuerza de enormes luchas también porque nada nos han regalado a lo largo de la historia en ninguno de los países bueno para nosotros lo primero es eso marcar que estamos ante una nueva ola del movimiento de mujeres y que es como respuesta a esta crisis capitalista que viene a querer quitarnos nuestros derechos y por qué digo que es a nivel mundial porque a pesar de las diferencias que se pueden expresar que seguramente en algunos lugares tendrán mayor desarrollo o será uno de los ejes por ejemplo el de violencia de género específicamente o el de los femicidios en otro será el derecho por ejemplo a poder decidir sobre nuestros cuerpos entonces está la pelea por la legalización del aborto en otros países será el eje en relación al reconocimiento de las tareas del cuidado o por el fin de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres entre varones y mujeres pero la realidad es que al menos para nosotras desde juntas y a la izquierda estamos hemos realizado varias elaboraciones a lo largo de estos años para poder marcar y entender en qué situación estamos viviendo y nosotras por ejemplo empezamos a plantear y a ver que a partir de 2015 para ponerle una fecha puede haber empezado un poquito antes un poquito después reflejarse en otros lugares pero a partir de 2015 por ejemplo en Argentina se realiza la primera movilización masiva masiva en todas las plazas del país y que después tuvo reflejo en otros países rápidamente por el movimiento que se conoció como Ni Una Menos y por qué nos parecía importante esto porque ahí fue la primera vez que una lucha por los derechos de las mujeres en relación a la violencia machista que se da por este sistema patriarcal y capitalista salió con muchísima fuerza toda la sociedad a movilizarse este caso en Argentina fue por el femicidio de una niña de 13 años por ejemplo por parte de quien era su novio en una ciudad de una de las provincias de la provincia de Santa Fe pero ahí rápidamente a mí siempre me gusta recordar digamos o hacer memoria y plantear que yo les decía antes no es que no luchábamos por estos derechos sino que no eran masivos las fechas la agenda de lucha de las mujeres la agenda de lucha del movimiento feminista por lo general éramos una vanguardia o grupos ya por lo organizadas agrupaciones partidos lo que cambió ahora es que fue completamente masivo yo les digo yo no vivía en ese momento en Buenos Aires que fue por supuesto enorme pero se llenaron las plazas de todo el país en contra de los femicidios y de Argentina pasamos del Ni Una Menos a rápidamente a México el Vivas nos queremos al año siguiente se realizó el Paro Internacional de Mujeres donde se tomaron muchísimos de estos temas y al año siguiente y al siguiente ahora ya vamos por el cuarto Paro Internacional de Mujeres con los reclamos los que les nombraron recién y después con las particularidades de cada uno de los países pero se fue transformando en un hecho que atravesó fronteras y que se fue masificando en los distintos lugares yo les decía lo de México acá fue lo de Chile estuvo en el Estado Español las enormes movilizaciones contra las violaciones manadas fue en Polonia y en Irlanda las movilizaciones por el derecho por el derecho al aborto y después durante este periodo las compañeras las mujeres empezaron a también estar a la cabeza de todas y cada una de las luchas ganando ese espacio que veníamos teniendo desde hace muchísimo tiempo pero tomando esta fuerza que nos daba la ola feminista de ponernos en ese lugar de ser quienes encabezamos cada una de las luchas por ejemplo ahora eso se combina muchísimo entre las mujeres la disidencia y la juventud que los vemos en las peleas por nuestros derechos pero también lo vemos en las luchas de los lugares de trabajo quienes son los primarios que salen a pelear en contra de la burocracia son las pibas más jóvenes en sus lugares de laburo por ejemplo con los pibes más jóvenes pero bueno no me quiero ir para otro lado volvemos a a lo de género esta nueva bola yo les decía les contaba recién la anécdota de de por ejemplo que la agenda feminista existe desde hace mucho tiempo pero ahora se hicieron muchísimo más grandes en los últimos en los últimos años qué características tiene por ejemplo la ola la ola feminista actual que por supuesto tiene distintos momentos hoy se da por la pandemia por las cuarentenas en muchísimos países y demás puede ser que haya una merma en la movilización pero por ejemplo acá son parte de las movilizaciones activas que se siguen dando constantemente pero bueno qué características tienen distinto a años anteriores yo les decía recién lo de la masividad antes algo que reclamaban un grupo de vanguardia hoy lo reclaman miles y miles de compañeras y compañeros en las calles lo otro es la combatividad o sea si ustedes ven son enormes movilizaciones de lucha que se enfrentan a la policía que van contra todas las instituciones que ese es el otro punto que para mí es muy importante porque también nos hace pensar en cómo intervenir y actuar en el marco de este fenómeno que tiene que ver con que va contra todas las instituciones de este sistema porque antes de este nuevo momento por decirlo así se iba por ejemplo contra el violento contra el femicida y que por supuesto está bien y es lo primero que hay que denunciar pero después rápidamente se iba contra la policía por ejemplo que no hacía absolutamente nada cuando nos desaparecían las pibas que lo siguen haciendo por supuesto que solamente actúan en base a la presión que hacemos de las organizaciones no hacían nada y después son los que cuidaban a los violentos pero después van también contra la justicia que es la que termina defendiendo revictimizando a aquellas personas víctimas de violencia de género pero además terminan liberando condenando en base a este yo les decía antes este sistema capitalista y patriarcal bueno la justicia no solamente es clasista sino que también es profundamente patriarcal entonces revictimiza también a las a las compañeras entonces todas esas conclusiones que se van sacando entonces no es solamente el femicida no es el violento es la policía es la justicia son los distintos órganos legislativos que votan leyes pero que después esas leyes son papel mojado es el Estado en su conjunto pero son los gobiernos que tienen leyes pero después no destinan los presupuestos necesarios para que esas leyes por ejemplo se apliquen y ¿qué es lo que termina sacando la conclusión? por eso nosotros decimos que otra de las características que es la fundamental si se quiere por eso es superior este momento que estamos viviendo a las olas anteriores del movimiento feminista que por ejemplo fue la de la ola sufragista la de los derechos civiles políticos la de los derechos sexuales reproductivos en este momento estamos en una ola que es en perspectiva podemos decir o con un objetivo antisistémica ¿por qué? porque yo les digo se cuestiona absolutamente todo y ese todo es parte de por qué sigue funcionando este sistema este sistema capitalista y patriarcal entonces en esto para nosotros es importante plantear para nosotras desde juntas y a la izquierda el MST plantear que la pelea hoy contra el patriarcado que es anterior al capitalismo que es un sistema de relaciones sociales previa donde donde ya existía una desigualdad entre los varones y las mujeres por los roles y tareas asignadas pero ¿qué tiene? el capitalismo lo tomó para beneficiarse aún más y para poder oprimir y explotar y sacar mayor rédito mayor cruzvalía para seguir acrecentando sus ganancias con la opresión y la explotación por ejemplo de las mujeres por eso para nosotros es importante no sé si allá seguramente Zulia ahora contará cuáles son las peleas particulares que se están dando en Venezuela los desafíos y demás pero acá hay un debate muy grande con corrientes que plantean en el marco del feminismo del movimiento de mujeres que la lucha es o por reformas mínimas o te dicen que es contra el patriarcado y la desigualdad que existe pero no ponen en cuestión al sistema capitalista que es el padre de todas las violencias porque tenemos que saber que por ejemplo todas las tareas del cuidado que nosotras realizamos por el solo hecho de ser mujeres porque nacimos mujeres nos nos autopercibimos mujeres y por eso nos tocan tareas del cuidado o las tareas del hogar tareas domésticas por ese solo hecho por ejemplo significan un 20% del producto bruto interno de los países un 20% o sea imagínense que es un 20% completamente gratuito o sea que a nadie se nos paga imagínense si lo tuvieran que pagar yo siempre pongo el ejemplo de si tuvieran imagínense si tuviera que el propio sistema el Estado o los patrones pagar que nos hagan de comer a nosotras y a nuestra familia que limpien las casas a nosotras y lo que ensucia toda la familia porque después te dicen te ayudan no, no ayudan a nadie o sea la casa las cosas es de todos los que vivimos ahí entonces no hay que alguien ayuda a otro sino que son las tareas que se tienen que hacer de manera colectiva conjunta bueno si hacemos la cuenta ninguna de nosotras trabajadoras podría pagar lo que nos sale lo que nosotros hacemos gratis y eso es un beneficio ¿quién se beneficia de no pagar todas esas tareas que realizamos? bueno se beneficia los propios gobiernos el Estado y fundamentalmente los patrones que con esas tareas que nosotros garantizamos al otro día podemos ir a trabajar sanas comidas descansadas con la ropa limpia nosotras y nuestra familia a trabajar y seguir criando y haciendo que nuestras hijas y nuestros hijos sean los futuros trabajadores explotados por estos sectores a quienes nosotros terminamos alimentando pero bueno por eso yo digo que es imposible separar la lucha por nuestros derechos de género la lucha contra la desigualdad y la opresión patriarcal con la lucha contra este sistema que nos explota nos oprime y que además aprovecha al máximo al patriarcado para seguir sacando sacando ganancias de eso yo con los últimos minutos que me quedan para para contarles en qué momento también estamos acá en Argentina en esta lucha porque yo les decía nosotros tomamos el 2015 como un punto de inflexión con la lucha del Ni Una Menos pero rápidamente fue avanzando por estas peleas empezamos con la pelea en contra de los femicidios para que dejen de matarnos después seguimos peleando por qué vivas nos queríamos para que se apliquen todas las leyes que existen seguimos luchando para que exista educación sexual integral en las escuelas ya se empezó a incluir en los documentos lo de la brecha salarial lo que les decía recién sobre la sobre todas las tareas del cuidado no pagas que hay quienes se benefician pero también se empezó a discutir con muchísima fuerza nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo ustedes tienen que saber que en Argentina desde 1921 o sea hace muchísimo ya casi 100 años existen por ejemplo las interrupciones legales del embarazo por causales la cuestión es que eso no se aplicaba tampoco recién en el año 2012 se tuvo que hacer un protocolo nacional que recién el año pasado lo volvieron a sacar porque durante el macrismo lo habían eliminado para hacer cumplir las ILE que se llaman que son las interrupciones legales en el embarazo por causales bueno en 2018 el calor de esta nueva ola una lucha que viene siendo desde hace años tienen que saber que la campaña nacional por el derecho al aborto que es la del pañuelo la del pañuelo verde se creó en el año 2005 al año siguiente se presentó no me recuerdo ahora si 2006 o 2007 se presentó el primer proyecto de la campaña por la legalización del aborto y recién en 2018 que fue producto de las enormes movilizaciones de la fuerza de la marea verde y de que dejó de ser tabú en la discusión cuando el macrismo abrió el debate por el derecho al aborto en el Congreso bueno quien vio y siguió vio esa marea verde enorme peleando por nuestros derechos y que a pesar de que lo tiraron para atrás en el Senado sigue más vigente que nunca de hecho ahora el gobierno de Fernández presentó su proyecto su proyecto no el de la campaña por eso nosotras decimos que el proyecto que tiene que tratarse y aprobarse es el de la campaña sin ningún tipo de restricciones ni negociación con el Vaticano bueno se sigue estando en las calles y la única garantía que tenemos para seguir conquistando nuestros derechos como ha sido absolutamente siempre y han sido los derechos de género pero han sido los derechos como trabajadoras como trabajadores ha sido luchando organizadas y en las calles y es la forma que nosotras estamos convencidas que tenemos que seguir y seguir peleando por un feminismo socialista que se organiza que va contra todas las instituciones y que no le confía ni un poquito porque termino como empezaba al inicio que en la crisis de este sistema capitalista ninguno de nuestros derechos está garantizado entonces tenemos que seguir peleándolos para que se garanticen y la única forma y estamos remil convencidas que vamos a tener garantizados nuestros derechos para siempre es si logramos terminar con este sistema que nos explote y que nos oprime que es el sistema capitalista por eso para nosotras la tarea es organizarnos por la pelea ahora por cada uno de nuestros derechos pero para cambiar de raíz este sistema que es incompatible con cada uno de nuestros derechos y es incompatible con nuestra vida que con eso termino y después seguimos bueno muchas gracias a Celeste Fierro por esta esta ponencia aprovecho también para informarles que el compañero Gustavo me está diciendo que hay muchas personas que han notificado que no se han podido conectar al foro bueno por problemas de internet que lo vivimos todos los días pero vamos a seguir con el foro de violencia contra la mujer retos y desafíos que estamos realizando en el marco del día internacional de la violencia contra la mujer que se conmemora este 25 de noviembre y vamos a escuchar entonces a Zuleika Matamoros integrante de Marea Socialista y promotora de Juntas y a la Izquierda en Venezuela Zuleika buenas tardes ya ¿me escuchan ahora sí? sí se escuchan fuerte y claro sí fuerte y claro adelante bueno un saludo un saludo a todas a todos y bueno agradecer el hecho de poder estar acá de la participación y el esfuerzo que se hace para poder estar en estos espacios dados los problemas que presentamos con la conectividad ¿no? que es un imponderable cuando queremos participar en alguna actividad virtual así que bueno profundo agradecimiento y saludos para ir al grano bueno un poco como lo venía diciendo Celeste el capitalismo ¿verdad? atraviesa una crisis que se ha venido agudizando no se pudo recuperar de esa crisis que se expresó en el 2008 sino que al contrario se profundizó y es así como hemos visto que con la furia que se ha expresado en contra de la clase trabajadora en su conjunto pero que también hemos visto la respuesta de movilizaciones y rebeliones que tienen un origen en común que es la furia con la que respondemos la clase trabajadora ante todos estos ajustes que nos imponen más precariedad más explotación represión y sometimiento y en este contexto la mujer es la que lleva digamos la peor parte sobre su cuerpo y su vida porque el sistema capitalista se ensaña con mayor fuerza contra contra nosotras ¿no? pero así como los gobiernos actúan en concordancia con los angustes que le impone el sistema capitalista mundial la respuesta de las mujeres ha sido avasalladora tanto que ha dado paso a esta cuarta ola feminista en distintos lugares del mundo en donde nosotras hemos visto que las mujeres han sido protagonistas de una gran ola de grandes luchas y han enfrentado decididamente un sistema que nos oprime y que nos da y entonces todo esto se ha expresado con una clara característica internacionalista y muy antisistema si nosotros vemos aquí en Venezuela nosotros no hemos vivido digamos esta ola feminista como una lucha de masas ¿no? en a lo interno las exigencias que ha tenido el movimiento de mujeres son varias pero no se no se expresa digamos de esta forma vemos la ola feminista como desde lejos y con mucha simpatía pero sabiendo que viéndonos reflejadas e identificadas en esas luchas que se dan fuera de nuestras fronteras porque no son distintas a los reclamos que nosotras tenemos acá en lo interno y bueno ¿por qué no se ha expresado esa ola feminista? puede tener varias razones la crisis económica el propio desarrollo de la derrota del proceso revolucionario el duro ajuste y una política antiobrera que ha precarizado mucho la vida de las mujeres y yo creo que vale la pena preguntarse ¿no? por toda la propaganda gubernamental que se ha hecho del carácter feminista del gobierno que se hizo desde tiempos en el que Chávez estaba en el poder y que ahora aún se lleva a cabo una propaganda muy grande sobre el supuesto carácter feminista del gobierno y allí vale la pena preguntarse ¿cómo es que ha actuado el movimiento feminista dentro de nuestras fronteras que a pesar que nosotras estando en un estado de tanta vulnerabilidad y de recortes y retrocesos en derechos fundamentales no se expresa una agenda feminista de lucha a nivel nacional y la primera respuesta que nosotros tenemos a esa pregunta a esa interrogante es que nosotros tenemos un feminismo que ha sido totalmente funcional al patriarcado y al sistema capitalista y ahí hay que detenerse en el feminismo pro gobierno y leal a la casta burocrática gobernante que se muestra como una vitrina para alimentar la propaganda del supuesto carácter feminista del gobierno pero que detrás de eso está la obstaculización de los reclamos para que salgan a la luz los reclamos vitales que tenemos nosotras las mujeres ¿no? este feminismo burocrático que le hace el juego a un gobierno profundamente machista y patriarcal creo yo que ha sido el principal obstáculo para que en Venezuela se pueda avanzar a fondo en una agenda feminista que vaya con todo por la lucha por nuestros derechos y entonces paso a describir cómo es la situación de la mujer en Venezuela para darnos cuenta de la necesidad de poner una agenda feminista en la calle y que vaya por la conquista de nuestros derechos ¿no? este detenernos en la violencia en una de las en la mayor violencia que tenemos hoy digamos que es la violencia de Estado que no significa que desconocemos las expresiones de la de la violencia machista social femicidio y demás crímenes de odio sino que quiero reflejar cómo y de qué manera toda esa violencia institucional de género es su principal causa y también describir cómo dichos problemas se han adjudizado en el contexto de la cuarentena por la pandemia de coronavirus ¿no? y lo primero que nosotros tenemos aquí el problema de entre todos los problemas graves uno de los problemas que atraviesa la vida de las mujeres que es la profundización de la feminización de la pobreza que se lleva que se ha hecho que se lleva a cabo a través de la eliminación del salario y la eliminación de las condiciones laborales que nos impone una multiexplotación es decir si antes como bien lo decía Celeste anteriormente había que luchar para que se reconociera que el trabajo que la economía del cuidado el trabajo doméstico no remunerado era un problema y era una forma de explotación a las mujeres sometida a la doble explotación hoy nosotras estamos sometidas no solamente a trabajar en nuestros sitios formales sino a redoblar la jornada laboral formal con actividades que en su mayoría nos llevan al mercado informal es decir es decir que al sistema de imposición de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado tenemos el trabajo formal y además el otro un trabajo que es ir a la calle que es la lupa en proletarización de digamos de la clase obrera en su conjunto pero que en las mujeres tiene una expresión de múltiple explotación entonces no solamente que somos sometidas a trabajar a salario cero y a ejercer otras labores para poder buscar la comida para nuestras familias sino que debemos soportar los embates de lo que significa la cotidianidad con el colapso de los servicios públicos es decir estamos sometidas a vivir sin el servicio de agua potable regular mujeres cargando agua mujeres cocinando a leña porque no hay gas mujeres que y quiero decir algo esto de cocinar a leña es un problema que no está digamos en los lugares más rurales de Venezuela sino en los principales barrios obreros y sitios rurales ciudades del interior del país donde está la mayoría de la mujer trabajadora ¿no? y entonces a eso ejercer el cuidado o sea el cuidado extremo de lo que tiene que ver con todo el quehacer de la familia con todo el trabajo doméstico que se ha convertido en un calvario es decir no solamente que estamos explotadas con el trabajo doméstico gratuito sino que trabajamos a salario cero y tenemos que salir a la calle a buscar con qué comer o sea entre comillas cuando ya dan cuenta aunque este es un país donde no se presentan estadísticas de que hay un sector de la sociedad que está subalimentado y que está subnutrido ¿no? y a esto ahora en el marco de la pandemia se le ha sumado digamos que a las mujeres se le ha sometido a ejercer la la tarea de la educación de los hijos porque la educación pública que está en una grave crisis por todo este tema del salario y el abandono de digamos de la inversión el gobierno bajo un lema que dice cada familia una escuela lo que tiene detrás es que la educación está a cargo de la familia y dentro de ella esto recae en la mujer otra expresión de la violencia de Estado está reflejada en la maternidad obligatoria a la que estamos sometidas las mujeres en edad reproductiva y sobre todo las mujeres más jóvenes las adolescentes que por cierto el aumento en la tasa de embarazo a temprana edad es exponencial ¿no? porque en Venezuela no existe acceso a los anticoceptivos de manera regular ni gratuita y mucho menos hay una política de Estado para poder acceder a ello hay una mercantilización del derecho a cuidarse del embarazo porque si nosotros queremos acceder o a unas pastillas anticoceptivas o a cualquier método que tenga que ver con evitar un embarazo no deseado sobrepasa por cientos veces por más de cien veces el promedio de lo que recibe una mujer incluso en su condición de multiaxplotación es decir no solamente tomando en cuenta lo que significa el salario promedio que es prácticamente nulo sino tomando en cuenta lo que en promedio las mujeres trabajadoras pueden percibir como ingreso en estas digamos actividades informales no podemos no podemos comprar por ejemplo un paquete de pastillas anticoceptivas porque el ingreso no nos da para eso y entonces encima de eso el 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 aborto sigue siendo ilegal es decir la interrupción del embarazo es penalizado es ilegal en Venezuela es decir que la mujer venezolana sometida a vivir sin salario y con unos servicios públicos precarios en condiciones de pauperación es llevada obligada a salir embarazada porque simplemente para el gobierno esto no es un tema de salud pública los embarazos a temprana edad aumentados exponencialmente como lo decía por no hablar de los embarazos no deseados de mujeres en edad reproductiva en toda su extensión que nos vemos obligadas a llevar a término un embarazo en un país en el que además la tasa de mortalidad materna según cifras del año 2016 presentada por una ministra que por hacer esta información pública fue despedida haya aumentado en el 65% hablando del 2016 que seguras estamos que es una cifra que hoy es mucho más elevada puesto que este lo vivimos lo vivimos en nuestro entorno es público y notorio que alguna familiar alguna conocida alguna vecina ha tenido digamos a su vez algún evento de muerte materno infantil porque el vía cruz y que sufrió una mujer parturienta que se agravó en medio de la pandemia por el colapso del sistema público de salud es una de las digamos de la forma de violencia que se ejercen en contra nuestra una mujer puede ir a parir ser ruleteada no tener una ambulancia por la falta de gasolina que es una de las consecuencias también de las sanciones y terminar digamos muerta ella o el bebé lo último registro de la sociedad de obstetricia y ginecología de venezuela que además tenemos que tomar esta cifra de ONG porque como le decía aquí no hay cifra destacan que hay embarazadas que llegan a los centros de salud con desnutrición en hernia y hay una cifra en el 2019 que viene siendo un subregistro de 756 muertes maternas solo en el año 2019 y esto tiene como respuesta que el feminismo de la burocracia avala y respalda la propaganda gubernamental que se esconde detrás de lo que han llamado el parto humanizado ¿no? o sea que que es una falacia debido a las carencias en los hospitales la falta de recursos la falta de oportunidad para poder alimentarse controlar el embarazo etcétera ¿no? es decir que el feminismo que se mueve hoy y que se ha secuestrado en cierta manera toda la lucha y que hace uso de la ola para poder poner al gobierno digamos como un gobierno distinto al cual por ejemplo nuestras compañeras argentinas reclaman o nuestras compañeras chilenas porque lo hacen mintiendo avalando la actuación de un gobierno que sigue el mantenimiento de una política y un discurso centrado en la maternidad afianzando el perfil de la mujer madre reproductora cuidadora sin control sobre nuestros cuerpos sexualizados y maternizados mientras el estado patriarcal y el capital privado se beneficia del trabajo flexible no remunerado comunitario solidario de las mujeres en este contexto la educación sexual integral es la ausente en toda la sociedad venezolana y un sistema educativo formal en el que la educación pública está en total y absoluta crisis ¿no? y otro tema que nosotros tenemos es el tema de los femicidios pero aquí nosotros llevamos adelante nuestra denuncia fuerte y clara en venezuela no se presentan cifras de femicidios ni de maltrato no se presentan las cifras de las mujeres asesinadas y que en la pandemia alcanzaron la aterradora cifra de 217 mujeres asesinadas según la cifra de 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 utopics y otras ONG que trabajan con esto es decir que cada 33 horas cada 33 horas una mujer fue víctima de violencia extrema una media de 5 casos semanales y un total de 22 femicidios en el mes entonces estos femicidios de estos 217 casos 148 han ocurrido en cuarentena lo que significa que en Venezuela también somos parte de de este reclamo que se da a nivel mundial que en cuarentena la violencia hacia la mujer se ha profundizado y que hace el gobierno ante esta realidad no presentar cifras hacerse la vista gorda lo que denota que no es la más mínima intención de tener una política de estado ante estos hechos tal es la indiferencia que muestra ante este terrible hecho que un sector del feminismo pro gubernamental ha salido al paso denunciando entre comillas este hecho pero no culpa al gobierno no culpa la política de estado no habla de nuestras condiciones de existencia además incluso en algunos eventos en los que nosotros pudimos participar peleando disputando como fue el 8M se negaban incluso a que se levantara la bandera de de la desaparición del salario de las condiciones materiales de existencia de la mujer trabajadora y además también se negaban al hecho incluso de que levantáramos la bandera de la legalización del aborto porque para ella es un tema muy duro y que solamente lo están llevando a cabo según cinco causales solamente mientras nosotras decimos no necesitamos la legalización del aborto exigimos que se legalice el aborto sin condiciones ¿no? Cuando una reflexiona entonces sobre la vida de las mujeres de nosotras y de nuestras hermanas en el mundo que se organizan y luchan contra la violencia machista y patriarcal nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta que el capitalismo en sus múltiples formas de golpear salvajemente a la clase obrera en su conjunto las mujeres llevamos la peor parte vale la pena preguntarse ¿qué hacer? Y es de allí que desde María Socialista y desde Junta a la Izquierda llamamos a la construcción y estamos empeñados en la construcción de un partido de las y los trabajadores que tenga una característica profundamente feminista anticapitalista que junto a los ejes de lucha que pongamos sobre la mesa también coloquemos la agenda feminista desde una perspectiva de clase de las que hemos sufrido en carne viva lo que es la explotación capitalista y patriarcal y esa organización comienza con las pequeñas cosas que hagamos en un país digamos en el que este feminismo de clase no aparece en la agenda pública ¿no? y es allí donde yo ya para terminar este afianzo el llamado que hacemos ¿no? desde desde marea socialista y desde la promoción de la creación de Juntas a la Izquierda a que nosotros podamos no solamente crear organización sino también este empeñarnos en convencer a nuestras compañeras a que se unan a nuestras campañas a nuestras digamos actividades a que nosotros podamos ir construyendo digamos toda esta necesaria organización revolucionaria de las trabajadoras y los trabajadores yo termino diciendo aprovechando el espacio para quienes están en Caracas mañana ir hasta la plaza Morelo de Caracas donde vamos a estar como Juntas y a la Izquierda llevando todo el planteamiento desde una perspectiva de clase a pesar de que puede ser como es un espacio diverso tengamos que disputarlo no solamente con el feminismo burocrático sino también con este feminismo postmoderno identitario que divide a las mujeres en su conjunto y que no la ve y que incluso se opone a que nosotras levantemos la bandera de un feminismo desde la clase trabajadora además también estamos en una campaña por impulsar la adhesión de las mujeres al recurso de amparo por el cumplimiento del artículo 91 que establece que el salario mínimo debe cubrir la canasta básica creo que las mujeres tenemos todo el desafío por delante de estar a la cabeza junto a nuestros hermanos de la clase obrera por el rescate del salario y las condiciones laborales puesto que somos las que peor la estamos pasando y somos digamos las que sufrimos la múltiple explotación de las que le venía hablando ¿no? este nosotros también vamos a tener actividades tendientes a exigir la publicación de la cifra de los femicidios la creación de las casas de albergues para mujeres maltratadas la implementación de escuelas para el feminismo que está en nuestras manos ¿no? y nuevas masculinidades en el seno de los trabajadores y los sectores populares creo y luchar también por el acceso gratuito a los anticonceptivos y la legalización del aborto por nuestro derecho a decidir y sobre todo por la determinación de tumbar el patriarcado y el capitalismo de construir una nueva sociedad socialista de verdad y no el esperpento falsificador que gobierna y que en nombre del socialismo ha dado el más duro golpe a los trabajadores y el pueblo nuestra estrategia así lo decimos siempre claramente es opuesta a la de todo el feminismo policlasista ya sea burgués o pequeño burgués y su vertiente identitaria y radical que le hacen el juego al capitalismo y al propio sistema y para nosotros llevar adelante aunque hoy estemos digamos en una situación de franca debilidad llevar adelante este planteamiento del feminismo de clase la construcción de partidos de la clase trabajadora con un férreo carácter anticapitalista y feminista es una tarea de vida o muerte es de vital importancia y bueno yo lo dejo hasta ahí por ahora gracias bueno gracias Zule gracias a Zuleika Matamoros de Marea Socialista y a Celeste Fierro también vamos a abrir el derecho de palabra alrededor de 3 minutos tenemos para este derecho de palabra les pedimos por favor que se identifiquen al momento de hacer uso de su derecho de palabra gracias bueno les repito tenemos alrededor de 3 minutos para hacer uso del derecho de palabra si alguien quiere tomar el derecho de palabra se identifica por favor con su nombre con su apellido para poder participar recordándoles que estamos en este foro de violencia contra la mujer retos y desafíos que se está realizando en el marco del día internacional de la violencia contra la mujer que se conmemora este 25 de noviembre y escuchamos las ponencias de Celeste Fierro referente nacional del MST Movimiento Socialista de los Trabajadores y de Juntas y a la Izquierda en Argentina y de Zuleika Matamoros integrante de María Socialista y promotora de Juntas y a la Izquierda en Venezuela Gonzalo pide el derecho de palabra adelante Gonzalo sí muchas gracias hola saludo a las ponentes muy interesantes las exposiciones y un saludo a todos los demás compañeros y compañeras que están participando en este foro yo estuve un ratico desconectado por problemas de internet y no sé si hay algunas cosas que yo voy a decir que las habrán mencionado pero fundamentalmente quería recalcar sobre el comentario de la jornada laboral que lleva a cabo la mujer en las tareas del hogar que no es remunerada que es gratuita y que sin embargo aporta al producto nacional no solamente al familiar específicamente pero es que resulta que la clase trabajadora en su conjunto en estos momentos y como parte de ella la mujer trabajadora también están realizando jornadas laborales sin pago casi gratuitas sin salario nosotros estamos en una situación en Venezuela en la que nos han despojado de el salario estamos a salario cero el salario apenas equivale alrededor de un dólar mensual la gente obtiene sus ingresos por vías distintas al trabajo asalariado para poder sobrevivir de manera entonces que la mujer trabajadora se encuentra ahora con que tiene una jornada de trabajo no remunerada en el hogar en el ámbito familiar y tiene una jornada de trabajo en el ámbito fabril empresarial o institucional o en el área de servicios donde se esté desenvolviendo y por consiguiente tiene que emprender la tarea de una tercera jornada laboral si no quiere perder ese trabajo casi no remunerado porque hay gente que todavía tiene esperanza de que eso mejore en algún momento y se mantienen ahí a pesar de que no ganan casi nada los trabajadores y las trabajadoras entonces hay que ir a por una tercera jornada laboral para poder conseguir algunos ingresos imagínense los que no están en esta situación sufriendo y los las consecuencias de todo esto entonces eso recarga además muchísimo más las tareas del hogar las tareas típicamente femeninas en la sociedad en que vivimos porque entonces hay que administrar mucho mejor los escasísimos casi inexistentes recursos lo que tiene que ver con la alimentación del hogar los cuidados una serie de cosas necesarias para la sobrevivencia elemental biológica en Venezuela donde una burocracia malsana junto con los efectos también de las sanciones imperialistas nos han despojado de la vida en nombre que es lo peor unos del socialismo y otros de la libertad capitalista en esas circunstancias estamos y de ahí muy importante para nosotros comentábamos el otro día su ley que yo no sé si ella lo dijo en el momento en que yo estuve desconectado que sería muy pertinente que un grupo de mujeres o que de conjunto pues todas las mujeres que se pudieran somar se adhiriesen al amparo por el salario de acuerdo con el artículo 91 de nuestra constitución el salario calculado con referencia al costo de la canasta básica porque ahora nos dejaron a salario cero y nuestra constitución dice que el salario mínimo tiene que estar al nivel de la canasta básica que cubra la alimentación y los gastos esenciales no solamente los relacionados con la alimentación eso se puede hacer con un documento de adhesión que nosotros tenemos digamos las planillas que se puede firmar que se puede enviar al tribunal supremo de justicia no porque esperemos nada de esos señores y señoras sino porque es una manera de reclamar nuestro derecho de emplazarles en lo que se supone que son sus funciones y un motivo también para la difusión de información para la organización y para promover la movilización de la gente en defensa de sus derechos hombres y mujeres pero donde las mujeres al no haber salario en este país llevan la peor parte gracias bueno gracias Gonzalo por este derecho de palabra sigue abierto el derecho de palabra para quienes quieran participar les recordamos que es alrededor de tres minutos lo que tienen para este derecho de palabra bueno igual queremos agradecerles por estar acompañándonos en el foro de violencia contra la mujer retos y desafíos sabemos todos los problemas de internet que tenemos nosotros mismos hemos perdido la conexión en varias oportunidades pero aquí seguimos haciendo el esfuerzo de poder llevar adelante esta actividad este cuarto foro que en esta oportunidad es sobre violencia contra la mujer si alguien más quiere tomar el derecho de palabra Alba tiene levantada la manito en el chat no sé si es por por derecho de palabra no sé Alba si estoy aquí si gracias si si no es que soy primera es mi primera vez en Zoom entonces estoy un poco novata bueno primero que nada saludarlas felicitarlas decirles sobre todo a la a la compañera Zuleika que wow para mí las mujeres venezolanas en Venezuela son mis heroínas ser estar allá con todo lo que significa ser mujer pues realmente bueno me genera mucha emoción yo soy venezolana pero vivo desde hace mucho tiempo fuera y bueno por un lado quería comentar que sencillamente saber por precisamente por esta yo sigo mucho la actualidad venezolana a través de porrea pero cuando Zuleika habló del sector burocrático feminista que tiene el gobierno no me quedó claro quiénes son esas instituciones exactamente quiénes son esas mujeres que están reivindicando un feminismo que no es tal y por otro lado sencillamente recomendarles como material complementario en concreto para la la charla de hoy una una conferencia del clapso que se celebró hace muy poco de la sección de Venezuela donde precisamente se habló del tema de fueron unas reflexiones feministas sobre sobre concretamente sobre el tema de la pandemia y en Venezuela y bueno artículos de Silvia Frederici que se han publicado recientemente pedirles también no sé un correo a través del cual yo les puedo hacer enviar información que creo que está muy en la línea de lo que ustedes están haciendo y bueno y felicidades de verdad bueno muchas gracias Alba sigue abierto el derecho de palabra si alguien más quiere hacer uso del derecho de palabra aquí se va a notar Sujin maestra y activista adelante me voy a parar para darle el puesto a Sujin buenas tardes como están compañeros y compañeras espero que estén bien este un punto que tomó este mi compañera Zuleika fue que aparte de nosotros aquí en Venezuela aparte de ser este explotadas a un salario cero que tenemos que obligatoriamente dedicar a las actividades extraordinarias para poder sobrevivir este hay un caso que me tiene muy alerta que lo he vivido en carne propia es las condiciones de salud con respecto a nuestros hijos es una violencia contra la mujer cuando nosotros tenemos a nuestros hijos enfermos y nos dirigimos a hospitales porque no tenemos este la capacidad económica para pagar una clínica y nos encontramos que no tenemos médicos nos encontramos que somos ruleteadas por varios hospitales y teniendo nuestros hijos enfermos con fiebre con determinadas este patologías interesantes delicadas quien nos puede auxiliar en ese momento eso es una violencia contra nosotros o sea yo asumo que es una violencia contra nosotros contra nuestros hijos porque hablamos de salario perfecto pero contra nuestros hijos contra nuestra integridad este de salud nosotros nos contamos aquí con beneficios de salud este un nivel superior porque no contamos con médicos no contamos con recursos entonces es preocupante aparte de que somos explotadas directamente porque somos explotadas directamente por un estado por un gobierno que tampoco se nos garantice este el sistema de salud hacia nosotras mismas y hacia nuestros hijos esa es una violencia contra nosotras porque ellos pertenecen a nosotras entonces una de las luchas que de verdad tenemos que tomar es sobre el artículo 91 que comentaba aquí Suleika Matamoro de nuestra constitución sobre que la canasta definitivamente nuestro salario tiene que superar yo diría que superar hasta la canasta base bueno eso es todo gracias bueno gracias gracias Suyin por la participación en este en este foro alguien más que quiere hacer uso de derecho de palabra aún tenemos tiempo alguien más María Sánchez escribe por el chat dice que sería interesante saber el impacto de la pandemia COVID-19 en relación a las trabajadoras activas y su porcentaje bueno queda para las ponentes esa pregunta de María Sánchez yo quiero aprovechar también y hacer un comentario breve aprovechando lo que decía Suyin de lo que estaba describiendo ella como violencia que aquí hay otro tipo de violencia que lo ejerce directamente el Estado que es la violencia económica hacia la mujer también es decir hablamos de violencia hacia la mujer y casi siempre sale a relucir la violencia psicológica la violencia física que son las más conocidas pero está la violencia económica y nosotros sufrimos en el caso de Venezuela una violencia económica bastante fuerte su ley lo explicaba también en su ponencia con el tema del salario pero más allá del salario es que así nosotros tengamos 10 salarios mínimos lo que ganemos en este país no alcanza para cubrir los gastos que nosotros tenemos en nuestro núcleo familiar ciertamente hay que hacer una lucha por un salario igual a la canasta básica que cubra la canasta básica familiar la canasta básica familiar va más allá de los alimentos pero lo que nosotros ganamos en estos momentos con el dólar al precio que tenemos hoy 24 de noviembre reduce el salario a un dólar y cuánto no llega a dólar y medio el salario mínimo en Venezuela porque está en un millón doscientos y el dólar hoy según Dollar Today por ejemplo una de las páginas estaba en un millón diez mil bolívares según Monitor Dólar estaba en novecientos sesenta y siete mil bolívares cerró a la una de la tarde y mañana no sabemos en cuánto va a amanecer en este país los precios cambian dos veces al día tienes un precio a las nueve de la mañana tienes un precio a la una de la tarde porque todo está dolarizado tú vas a comprar un paquete de harina y lo que te cuesta en la mañana no es lo mismo que te va a costar en la tarde porque si el dólar en la mañana está en novecientos cincuenta a las nueve de la mañana pues ese es el precio que vas a pagar pero si vas en la tarde y el dólar cerró en novecientos setenta pues son novecientos setenta mil bolívares que te va a costar por ejemplo un paquete de harina entonces tenemos una violencia económica muy fuerte que el estado está ejerciendo sobre nosotras las mujeres sobre las trabajadoras y lo decía Zuleika no solamente tenemos que hacer vivir del trabajo formal hacemos otras cosas más para poder tratar de llevar la comida a nuestros hogares y poder atender a nuestras familias entonces creo que si tenemos que levantar esa lucha por el salario igual a la canasta básica familiar tenemos que luchar por lo que decía Zuleika también con el tema de los anticonceptivos hablemos de eso cuánto cuesta una caja de anticonceptivos en este país una caja de anticonceptivos la más económica que uno puede conseguir entrando por ejemplo si entramos a páginas como Farmatodo que refleja precios de costos de medicamentos una caja de anticonceptivos supera los seis millones de bolívares es decir el salario mínimo mensual no te alcanza para comprar una caja de anticonceptivos y si tuvieras que ir a tu consulta anual como mujer hacerte tu chequeo pues necesitas 10 dólares como mínimo y el salario no llega a 2 dólares en esa situación estamos las mujeres venezolanas en esa situación estamos las mujeres trabajadoras venezolanas creo que la mayor violencia que estamos recibiendo en este momento lo estamos recibiendo del propio estado venezolano y yo diría que la mayor violencia es esa la violencia económica que estamos sufriendo en el país ese era el aporte que yo quería hacer desde desde venezuela y sigue abierto el derecho de palabra si alguien más quiere quiere participar alguien más o cerramos ya los derechos de palabra para que vamos al cierre Gustavo Gustavo va a participar vamos a ponerlo acá porque nos quedamos sin internet hola me ven me escuchan me escuchan te escuchamos Gustavo ah bueno muy bien hola bueno saludo a todas a todos debo empezar diciendo que muchas compañeras y muchos compañeros que tenían pensado participar en el foro pues no pudieron no pudieron simplemente porque el internet no se los permitió ese es otro reflejo del deterioro del nivel de vida que nos ha llevado toda esta situación que tiene ya sabemos quienes son los grandes responsables por un lado del gobierno y por el otro lado la oposición por cierto hablando del gobierno y del desconocimiento y del maltrato hacia la mujer y ahora que estamos en medio de una campaña electoral hay un candidato del del PSU gobierno de apellido Misuti algo así no lo no lo preciso ahorita pero que estoy viendo cómo está utilizando a la imagen de la mujer para promocionar su candidatura con unas camisas y ya ya se me escapó ahorita como era que decía exactamente el relato en las camisas pero por supuesto ubicando a la mujer en un papel de objeto y hace rato decía una compañera que quería que se le refiriese más en concreto eso de de cuáles son las instituciones burocráticas que que levantan un feminismo de esa característica y como nosotros por lo menos en el caso de Marea y desde la Liga Internacional Socialista porque somos anticapitalistas porque somos antiimperialistas y también somos antiburocráticos o sea también desde ahí y y con ese eje de lucha ¿no? con el eje de lucha de lo que tiene que ver con la mujer el papel que puede desarrollar en la transformación de la sociedad pues este tipo de cosas hay que denunciarla y hay que armarse también para confrontarla entonces en ese sentido la primera institución burocrática que maltrata que desconoce que viola los derechos etcétera de la sociedad en general y en este caso específico de la mujer pues indudablemente que es el gobierno es un gobierno misógeno es un gobierno que usa a la mujer para sus pretensiones tanto electorera como para desconocerla en su papel y le maltratan muchísimo por todas las cosas que ustedes han dicho y por ejemplo en el tema económico como bien lo estaba refiriendo Wirmelis entonces yo y en el sentido de todos los foros que hemos venido realizando hicimos el primer foro sobre el tema de la ley anti bloqueo el segundo foro que hicimos con el voto nulo y de la semana pasada hicimos uno relacionado con el tema del salario y hoy estamos haciendo este porque consideramos desde marea socialista que es un eje de lucha muy importante y hay que verlo también como se está expresando a nivel internacional el protagonismo que han venido reflejando las mujeres en Chile en la misma Argentina como bien lo relataba Celeste en México en Colombia mismo también la mujer cada vez se está organizando cada vez se está encontrando más y entiende la importancia de lo que puede hacer en el marco de pelear por sus derechos y de una verdadera transformación para cerrar digo que en Venezuela aunque estamos muy atrás aún nosotros desde marea socialista vemos ese eje con una potencialidad enorme y desde ahí y al servicio de esto estamos poniendo este foro y al servicio de eso bueno estamos armando a Junta y a la Izquierda para ponerla al servicio de las luchas de la mujer para organizarnos para encontrarnos y para pelear contra el gobierno como primer responsable de este desastre al que nos han sometido pero también contra todo tipo de expresión política que igual siguen siendo igual que el gobierno misógena maltratadora burocrática y todo lo que refleja en la sociedad como opresión entonces felicidades a todos sigamos en este esfuerzo sigámoslo construyendo y no olvidar que el eje del papel de la mujer en la importancia como eje de lucha es muy importantísimo y que nos puede permitir a nosotros para 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 seguir construyendo esta experiencia que bien vale la pena en medio de esta crisis tan descomunal al que nos han sometido gracias compañeras y compañeros bueno como aquí en mi casa están dos compañeros verdad Sujin la compañera Sujin y el compañero Michael Michael pidió el derecho de palabra si no hay más nadie ha anotado me retiro del puesto para que Michael pueda intervenir vamos con Michael si yo quiero intervenir y luego Ronnie luego Ronnie buenas tardes compañeros como están todos ustedes y compañeras bueno vamos a hablar directamente sobre el salario la morita está pasando una situación demasiado difícil porque el salario se devalúa todos los días que no se dan cuenta porque acá es que sube el dólar el dinero con que ellas van a comprar los alimentos y sus cuestiones así está devaluado hoy en día una una persona trabajando cobra 900 mil bolívares mensuales un ejemplo cuando llega al supermercado lo que costaba 300 bolívares 700 bolívares cuando vienen los precios cambiantes de los alimentos de las condiciones de vestimenta y todo eso tiene un precio demasiado alterado para el bolsillo del venezolano y otra cosa que hay que decir aquí que la morita está pasando una crisis de violencia doméstica increíble y también que el estado no ha dado lo aceptado para corregir esa falla porque hay mujeres que le ha golpeado el marido van para una jefatura y no le paran pelota no le hacen caso la denuncia queda así tiene que saber la mujer tener los canales cómo dirigirse para ser efectiva la denuncia porque si no no se hace algunas veces no la toman en cuenta y la gente dice que nadie la manda a ella a XYZ a por qué hizo eso ella ella tiene que atender al esposo y de mil cosas que favorecen al maltrato de la mujer cotidianamente en los pueblos más que todo suceden cosas increíbles que uno ni se imagina uno sabe por los datos por condiciones así pero del resto la gente no sabe el maltrato que es una mujer en la pobre diariamente que le pegan que tiene que cocinar que tiene que para hacer temprano y más los servicios que en Venezuela no están sirviendo como tal yo creo que bueno es un maltrato para todos los venezolanos pero la mujer es la que está pendiente del aseo de la cena del lavado de la ropa pero sin agua y sin agua y más el maltrato que lleva por el control de las condiciones machistas está sufriendo demasiado esas son cosas que hay que tomar en cuenta demasiado bueno con esto concluyo y hasta luego buenas tardes bueno gracias Michael vamos a darle el derecho de palabra a Ronnie que ya lo había solicitado Ronnie adelante aló me están oyendo si te escuchamos ah bueno un saludo a todos y a todos los compañeros que están en este foro bueno fíjate para hablar de violencia contra la mujer había que comenzar que decir que la la composición social pues que hay de la mujer aquí en Venezuela es que ella forma parte o es juega un papel muy importante en la construcción de la familia es decir generalmente hay muchas familias que el primer ingreso el primer sostén de hogar son las mujeres por lo tanto ellas están recibiendo un duro impacto con relación a la situación económica que está atravesando Venezuela por otra parte vengo yo trabajé en una institución que se encarga de la salud y la seguridad de los trabajadores en general y ahí observamos un dato estadístico importante es que por ese trabajo que tiene la mujer extra es atender a la familia al marido a los hijos el trabajo en el hogar al principio en la mañana teníamos la estadística de que gran parte de los accidentes se daban en esas horas las primeras horas de la mañana por ese sobretrabajo que tenía la mujer sobre todo los trabajos de manufacturas donde tienen que usar mucho los movimientos las manos ellas tenían muchos accidentes ahora bien fíjate que a nivel constitucional se estableció la constitución del 99 ella ese trabajo de la familia del hogar debería ser remunerado pero hasta ahora el gobierno en estos 20 años no se ha materializado esa situación ¿verdad? yo sé más bien con el salario cero salario mínimo que tenemos actualmente la mujer se ve en una situación muy desfavorable porque aparte como mujer siempre ha tenido esa situación que en el trabajo es subordinada a muchos jefes y ese poder esa visión esa cultura patriarcal que también tenemos los hombres aquí en Venezuela da un cierto poder sobre la mujer ahora más con un salario cero que la mujer depende cuando depende de ese trabajo esa situación se ha aprovechado del hombre y ha habido más maltrato más agresiones incluso abusos sexuales en ese sentido porque de hecho tengo un caso así donde una misma trabajadora miliciana que pertenece también al gobierno ha sido agredida atacada sexualmente por otro miliciano y las autoridades les cuesta mucho atender a esa situación ahí si vemos como señalaban algunos compañeros aquí que la deficiencia de las instituciones que son en primer caso la policía que debe atender esos casos y la fiscalía o sea el ministerio público que debe tomar las denuncias no actúan diligentemente y no dan una respuesta favorable en relación a la mujer entonces ellas se han visto desamparadas en esta situación por lo tanto esto lo que rompe ese mito de que este gobierno es un gobierno feminista yo también trabajo en una institución muy relacionada con la mujer con el maltrato de la mujer y me doy cuenta que es una una falsa pues una acción muy burocrática en donde ellas mismas no cuestionan el mal papel o la deficiencia que tiene el estado para la defensa de sus derechos están pensando en otras cosas en fiestas en cuestiones materiales en unas bolsas cosas superficiales en sí pero no quieren tocar al fondo de cómo defender sus derechos de cómo el estado debe garantizar sus derechos entonces ellas si trabajan con el gobierno esquivan la situación esquivan esa situación que se está dando a nivel nacional y en otros países y no evitan el debate en ese sentido esto es lo que quería decirles para aportar algo al foro gracias compañeros alguien más quiero hacer uso del derecho de palabra o nos vamos al cierre alguien más bueno si no hay más nadie que quiera hacer uso del derecho de palabra vamos al cierre de este foro empezando con Celeste Fierro como ya lo dijimos referente nacional del MST y también de Juntas y a la Izquierda en Argentina Celeste bueno bueno de nuevo agradecerles por la invitación a las compañeras y los compañeros de Marea Socialista pero también la participación de otras compañeras y compañeros que han hecho uso de la palabra también y que también están escribiendo en el chat muchísima información y preguntas me parece lo primero que son fundamentales este tipo de puestas en común de charlas de exposiciones entendiendo que al menos desde nuestro lugar lo que planteamos siempre es al servicio de cuestionar el orden establecido cuestionar lo que nos quieren hacer creer que es imposible de modificar porque a mí me gusta pensar en esto que yo les decía antes algunos años atrás quién podía creer que estuviéramos discutiendo sobre las tareas del cuidado por ejemplo quién se podría imaginar que íbamos discutiendo sobre que se reconozcan y se dejen de invisibilizar quién podría creer que rápidamente gran parte de la sociedad porque también me parece que es importante eso cómo vamos ganando cada vez a más sectores a pesar de que como siempre y más aún enmarcado en esta crisis tan profunda que vivimos de donde existe una polarización social y política por supuesto están todos los sectores antiderecho y yo no me quiero olvidar de que en este rol también juegan las distintas iglesias que a pesar de que nosotros creemos que todas las personas pueden creer en lo que quieran los estados no tienen que bancar a ninguna religión por ejemplo aquí en Argentina el estado argentino gasta gasta millones en bancar a la religión católica fundamentalmente pero después vía la educación pagar subsidios educativos a las escuelas privadas y religiosas a todas y todas aquellas que son actores instituciones fundamentales de quienes todo el tiempo militan en contra de nuestros derechos por eso por ejemplo nos sorprende que ahora no seamos solamente un grupo minoritario quienes luchamos por el aborto legal y como decimos acá y Zule decía en su intervención antes todos los problemas por ejemplo de salud sexual reproductiva como es un problema de salud pública y como no la atienden los estados el lema por ejemplo de la campaña nacional por el derecho al aborto argentina tiene tres partes que es educación sexual integral para decidir en argentina hay ley de educación sexual desde hace más de 10 años y no se aplica en todas las escuelas por eso sigue más vigente que nunca esa consigna la segunda parte es anticonceptivos para no abortar que tienen que ser gratuitos entregados en todas las salitas los hospitales los centros de salud bueno también tienen que saber que a pesar de estar la ley no en todos los centros de salud hay no se entregan de forma directa por eso sigue más vigente que nunca y el tercer punto es aborto legal para no morir porque la realidad es que los abortos existen pero existen de forma clandestina entonces en ese caso quienes mueren por abortos sépticos por lo general son aquellas compañeras personas gestantes que no tienen las condiciones económicas para realizar una práctica en los marcos de salubridad por los costos que tienen porque además hay muchísimos médicos que en el hospital público son objetores de conciencia como dicen ellos para nosotros es que no aplican las leyes pero después en las clínicas privadas lo hacen entonces estas peleas que estemos discutiendo esto que hablemos de femicidios y que se deje de hablar por ejemplo como hace años de crímenes pasionales que decían que estemos discutiendo el rol de las distintas instituciones en mantener en mantener esta desigualdad esta brecha que existe entre varones y mujeres en relación a las condiciones que están dadas para por ejemplo antes charlaban de cómo se accede a los puestos de trabajo cómo siempre las mujeres somos las primeras en los momentos de crisis de que nos echen somos las que más trabajo precario realizamos ahí María Sánchez hablaba sobre lo del COVID yo no sé las cifras por ejemplo de Venezuela pero acá quienes están en la primera línea dentro del equipo de salud es enfermería por ejemplo el 80% de las compañeras son mujeres son mujeres y no es solamente de cuántas o cuántos hemos perdido por COVID y acá también ha sido una pelea para que lo cuenten como enfermedad laboral hasta a los propios trabajadores de la salud es una lucha permanente pero digo no solamente el COVID vino a golpear en este caso a las trabajadoras y a los trabajadores de la salud sino en su conjunto Zuleka planteaba antes acá la cuarentena que se ha extendido muchísimo y que no ha tenido ningún otro tipo de medidas para para contener realmente a las familias ha hecho que todas las tareas del cuidado ¿sí? o sea hay que multiplicarlas por mil porque ya no solamente tenés que salir a trabajar sino que estás en tu casa trabajás en tu casa tenés que hacer de docente para tus hijas hijos hijes para que no pierdan el contacto con la escuela además por supuesto tenés que limpiar cocinar y demás bueno todo eso se ha explotado aún más y también se han agravado los casos de violencia de género porque piensen que en tiempos normales por decirlo así hay una red más grande de familiares amigos organizaciones el primer tiempo de la cuarentena en Argentina se multiplicaron casi el 25% de las llamadas de consultas de casos de violencia porque aquellas compañeras que sufrían violencia de género violencia física piensan que estaba en riesgo completamente su vida porque pasó a estar 24 horas al día con el violento en su casa y cortadas esas redes de contención entonces cuando nosotros hablamos de el patriarcado de la violencia que se ejerce es parte de todo este sistema que por supuesto como decíamos antes tiene una relación directa con el sistema de producción y de reproducción capitalista y que por eso para nosotros la lucha es una lucha combinada conjunta y como dice una de nuestras canciones al patriarcado lo tiraremos junto con el capital esa es nuestra orientación eso es por lo que luchamos y por la compañía que decía de materiales y demás yo les dejo la invitación de que pasen por el sitio web de la editorial La Montaña que ahí desde juntas y a la izquierda tenemos varias publicaciones de hecho en 2017 sacamos Mujeres en Revolución que justamente como planteamos esta nueva ola del movimiento de mujeres luego sacamos la rebelión de las disidencias el año pasado sacamos Iglesia y Estado Asuntos Separados y además para el final del año sacamos Feminismo en Debate Reforma o Revolución que entran todos los debates y como empecé el cierre lo termino porque todos nuestros aportes y todos los escritos y estas charlas y los foros y demás siempre están puestos no solamente para sentar nuestra posición sino para hablar para problematizar para poder socializar y lograr construir lo que para nosotras es lo más importante que es una organización que pelea hasta el final por cada uno de nuestros derechos y que no es solamente en los países porque otra de las características fundamentales de este nuevo momento que estamos viviendo es que esta nueva ola del movimiento feminista también es internacional e internacionalista porque se dan fenómenos en distintas partes del mundo pero además hay una coordinación y un apoyo desde los distintos lugares en 2018 cuando acá se debatía el derecho al aborto hubo manifestaciones pañuelazos el pañuelo verde se extendió también a otros países y ahí se muestra que es una lucha que damos en todas partes y que tampoco podemos olvidar que dentro de nuestro movimiento hay distintos sectores en relación a otra de las preguntas que hacía una compañera podemos pelear y vamos a estar en las calles de manera conjunta peleando por los derechos que nos faltan pero nosotras nunca vamos a callar y nunca vamos a dejar de plantear que la pelea es para terminar con todo este sistema con todas las instituciones de este sistema y que no nos vamos a conformar con una conquista parcial porque termino con esto hoy nuestros derechos son completamente incompatibles con este sistema por eso lo que tenemos que hacer es cambiar este sistema de raíz y seguramente cuando logremos para nosotros conquistar una sociedad realmente igualitaria tendremos que seguir luchando para terminar con toda la cultura machista que no se va a terminar de un día para el otro cuando seamos las y los trabajadores quienes gobernemos nuestros propios destinos muchas gracias compañeras y compañeros bueno muchas gracias Celeste vamos ahora con el cierre de Zuleika Matamor integrante de María Socialista y promotora de juntas y a la izquierda en Venezuela Zuleika sí bueno yo creo que cuando nosotros comenzamos a ver las expresiones de toda la ola feminista en los distintos países y en Argentina con quien tenemos esta relación tan estrecha con el MST para nosotros siempre fue y ha sido una bocanada de esperanza y de optimismo porque en el medio de esa lucha que se expresaba con eso como decía Celeste con internacionalismo con este digamos como antisistema en un país en el que nosotros nosotras lo veíamos desde acá como en un país que está digamos cabalgando o tratando de resistir que está en resistencia de una derrota del proceso voltear a esos lados y ver que hay lucha que va contra el sistema mientras aquí se pretende imponer que el socialismo es el culpable de todos nuestros males y gracias a que la peor propaganda del socialismo es el gobierno de Maduro este este feminismo o este liberal con el feminismo reformista con el feminismo identitario pero que nosotras y nosotros desde acá tenemos que muy atentos y atentas y dispuestos a ser audaces para llevar adelante digamos este esta promoción de juntar a la izquierda que ve el feminismo desde una perspectiva de clase desde una perspectiva anticapitalista ¿no? Es por eso que insistimos en el llamado a organizarlo y juntas poder golpear y poner una agenda en la calle que ponga toda esta discusión este debate porque creo que aquí hay una fuerte disputa no solamente con el feminismo y aquí voy un poco con lo que más o menos planteaba Alba con el feminismo burocrático sino con todo el feminismo que también se expresa desde digamos desde expresiones liberales que solamente van a la solución individual del problema del maltrato y hay una disputa muy grande por toda la influencia del postmodernismo dentro de la sociedad venezolana que hoy se expresa en todos los espacios no solamente desde el punto de vista de no nombrar el socialismo de cederle digamos a esto que ha intentado no solamente derrotar el proceso desde el punto de vista político y económico sino desde el punto de vista de la cabeza y creo que nosotras somos las que podemos llevar adelante digamos unas campañas unas luchas unos debates unas discusiones donde digamos con mucha fuerza y con la cabeza en alto que nosotras seguimos luchando por el socialismo que nuestro feminismo es de clase y que nosotras estamos promoviendo por eso con mucha fuerza y con mucho entusiasmo lo que es Junta y a la izquierda y digamos la nuestra organización Marea Socialista dentro de una organización internacional que es la liga internacional socialista creo que eso nos da un cuerpo nos da una consistencia nos da la fuerza para seguir resistiendo en un lugar en el que ni siquiera la ola feminista se hizo de masa por todas las condiciones que estamos llevando este bueno a nuestras espaldas en nuestras espaldas sobre nuestros hombros y bueno un poco para contestar el tema es que el feminismo liberal no tiene tanto peso porque bueno si bien aquí se expresa con una marcada línea contra el gobierno con ejes que no dejan de ser ciertos no va contra el sistema como tal es más contra el gobierno entonces cuando nosotros nos ponemos a ver en el feminismo digamos que se autoproclama de izquierda tenemos un feminismo que es la vitrina de un gobierno que nos ha golpeado es la vitrina de un gobierno que a través de bueno que no vamos a repetir las condiciones en las que nosotras vivimos en este país y que nos tienen digamos no solamente cabalgando unas condiciones de precariedad y de miseria absoluta sino que golpea fuertemente la resistencia por izquierda que tenemos a través de una represión marcada puntual focalizada en los territorios y que ese mismo feminismo es el que avala que a las mujeres de los sectores populares las utilicen con trabajo gratuito para hacer digamos la estructura en los territorios que controla que controla el pensamiento nosotros aquí le decimos policías del pensamiento que están en las estructuras de bases del partido como la UVC o los CLAP que son mujeres que llevan adelante una política muy en contra de la mujer son la cara femenina de una política contra la mujer y contra la clase trabajadora es decir cuando tú tienes estructuras que son capaces de quitarle una bolsa de comida a una mujer que es insuficiente además pero que son capaces de quitársela si es una mujer que lleva adelante una protesta si es una mujer que no está de acuerdo con los planteamientos del gobierno y así nosotros tenemos ese tipo de expresiones en nuestro país ese es al feminismo que me refiero el feminismo vitrina el feminismo que va a ir mañana 25 de noviembre al ministerio de interior y justicia a cantar la canción este bueno a hacer su performance para poder tener supuestamente ellas dicen una articulación con la nueva ministra de interior y justicia que es el ministerio que nada más y nada menos tiene a su cargo todas las digamos organismos represivos del estado esos mismos que vienen a matar a los hijos de las mujeres en los barrios es decir ese es del feminismo del que nosotros estamos al que me refiero y al que le enfrentamos y al que y al que vamos y hacemos nuestro planteamiento a pesar de que ellas no quieran entonces es un feminismo que ha sido el principal obstáculo para que acá se pueda poner digamos la agenda de las exigencias de la mujer en la calle que son muchas las exigencias yo creo que en la ponencia igual una se queda corta porque son tantos los tipos de violencias que nosotras sufrimos y que no son distintas o sea no es que nosotras creamos que en Venezuela nuestra la violencia que nosotras sufrimos son distintas de las que sufren las mujeres en el mundo porque precisamente la ola feminista es la respuesta a toda esa brutalidad patriarcal machista que se da en los distintos países entonces creo que para nosotras hoy el desafío súper importante es poner la agenda feminista desde la perspectiva de la clase trabajadora pero sabiendo que es de manera organizada construyendo digamos organización con unos ejes bien claros y eso y sobre todo estos tres ejes entre otros pero que son fundamentales de la clase trabajadora o sea clasista feminista y sobre todo internacionalista yo creo que ese es el desafío que nosotras estamos llevando adelante invito a las que aún no son parte de juntas y a la izquierda y están participando en los foros a las que aún no son parte de marea socialista a que a que caminemos juntos una ruta para poder ir a construir la organización que necesitamos que necesitamos porque en algún momento nosotros y nosotras saldremos en este país de la atomización de la movilización es decir esto que nos preguntamos cuando el dólar llega a un millón de bolívares que nos pasa que no salimos a la calle no va a durar siempre y tenemos que estar preparadas y preparados para eso y la preparación de eso significa la construcción y la construcción significa todas las pequeñas cosas que podamos hacer hoy y de allí termino con de verdad un fuerte agradecimiento a todos los que participaron porque para poder incluso participar en un video foro en una actividad virtual aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande así que muchas gracias los invito y las invito para el último foro de este ciclo la semana que viene que tiene que ver con el tema internacional con todas las luchas que se están dando las rebeliones cómo se han levantado los pueblos y que va a estar a cargo del compañero dirigente un compañero dirigente de la Liga Internacional Socialista que es Alejandro Bodar y que nos va a dar un panorama mucho más amplio de lo que sucede en el mundo y que seguramente nos va a dar una mirada que nos fortalece a nosotros desde esta posición que tenemos hoy de resistencia muchas gracias por la participación muchas gracias a Celeste siempre gracias a Martín que nos ayuda desde el punto de vista técnico y bueno un abrazo creo que hemos finalizado el foro gracias Sule gracias Suleika gracias Celeste sí bueno agradecer y a Guermeli por la moderación que estuvo excelente gracias Sule bueno sí yo también quería agradecerles por la participación en este foro de violencia contra la mujer retos y desafíos son muchos los retos y desafíos que tenemos las mujeres en el mundo y bueno y esta es una oportunidad para reunirnos para compartir para darnos la oportunidad de expresarnos agradecer también a todas las personas que participaron que pudieron estar hoy y aquellos que no pudieron estar bueno ya les haremos llegar también la grabación para que puedan tener la información que se discutió en este foro que bueno que se realiza en el marco del día internacional de la violencia contra la mujer que se conmemora este 25 de noviembre y también invitarlos como ya lo decía Zuleika al cierre de este ciclo de foros que se han realizado en este 2020 con el foro que estaremos realizando el próximo martes primero de diciembre del tema internacional con Alejandro Bodar dirigente del movimiento socialista de los trabajadores y coordinador de la liga internacional socialista muchas gracias a todos por su participación por haber estado en este foro gracias Zuleika gracias Celeste así que será hasta la próxima